Las bolsas europeas han vivido un rebote este martes ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo ponga en marcha nuevas medidas de estímulo económico tras la caída del IPC en la zona euro. El IBEX 35 sube y se aleja de la zona de peligro de los 10.670-10.680 puntos. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, últimamente estamos viendo mucha volatilidad y muchos nervios, pero en realidad seguimos desplazándonos lateralmente. Este analista cree que ahora hay que poner el foco en los máximos del jueves pasado, en los 10.948 puntos. Si el selectivo fuera capaz de cerrar por encima de este nivel, sí que sería posible dejar atrás el movimiento lateral en busca de los máximos del año.